Dios puso el monolito en povos. En el mes de julio pasado Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna, hacía un llamamiento desde una televisión por cable americana animando a la humanidad a la investigación y la colonización del espacio. Explotar y establecerse en la luna, visitar Marte y sus lunas, y en concreto habló de povos, en la que decía, existe un monolito con una extraña forma distinta a todo lo que tiene a su alrededor. Aldrin cerraba su intervención con esta frase, ¿Quién puso eso allí? El universo lo puso allí. Si quieres, Dios lo puso allí. Este monolito que menciona Buzz Aldrin fue descubierto por Efraín Palermo y confirmada por Lanflemin como una estructura real y no un efecto de luces y sombras, apoyándose en fotos provenientes de la Mars Global al Surveyor en 1999. El monolito parece estar hecho de una sustancia más brillante que su entorno y en las fotos de la MGS se muestra con una gran sombra debido al ángulo con el que incide la luz solar. Una posibilidad que se maneja para explicar su origen, es que sea el fruto de una elección de origen volcánico. Ante una intervención así, que supongo que lo único que pretendía era buscar financiación para las misiones de investigación en el espacio, muchos bloggers amarillistas, sí, también Starbeware, las tomaron como una evidencia de inteligencia extraterrestre. Otros aprovechando el tirón, publicaron la aparición de otro monolito en Marte. El panfleto inglés telegraph.co.uk publicó un artículo sugiriendo que estos monolitos tienen origen extraterrestre. La fotografía del monolito habría sido analizada en la Universidad de Arizona. Según esta universidad, este monolito es un objeto natural con una forma peculiar, pero en el mismo artículo enlaza con el monolito de Stanley Kubrick en la película 2001.